Más, tu cuerpo con el río no hace falta más Me vengo al lado mío cada día más Yo estoy en la sensación y quiero siempre más En las ruedas y en las malas A mi lado siempre por el dolor Le das la espalda y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme, de prestarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor Siempre por mi amor Más que nunca tendría más Más que nunca tendría más Más que nunca tendría más La tierra en fuego y el sol no me tendría más Por esa forma tiene que tener este amor Más que nunca con el río no hace falta más Te quiero todo pero cada día más Yo estoy en la sensación y quiero siempre más Más que nunca tendría 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 más